Buenas noches, abiertamente les digo, sin ninguna pena ni vergüenza, que soy la amante de un hombre casado. No, no se molesten una pelea. Tengo experiencia en que me agarren a madrazos y advierto que también puede salir perjudicada a la mujer intachable que se meta conmigo. Pido respeto. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Solo me estoy cogiendo al marido de alguien más. Ay, pero eso no me convierte en una mala persona. Perdón el saludo, Steve. Pero prefiero prevenir el ataque de alguna cormuda resentida. Digo, estoy consciente que el tema es controversial y nadie se atreve a escribir y mucho menos a actuar un personaje tan percibido y tan vetado como el del amante de un hombre casado. La sociedad odia a las amantes, pero todo mundo tiene una. La persona que escribió esta obra ha recibido tres bombas en su buzón con la siguiente leyenda. ¡Muérate, perra! ¡Arendamente, no! ¡Las mujeres engañadas! Y la actriz que se animó a representar pensó que muchas se iban a identificar, pero está empezando a dudarlo, a juzgar por tanta mirada de Cristóbal. Por cierto, la actriz que me representa no es tan salvaje como yo, así que le ruega, por favor, que no se la vayan a matriar al salir del teatro, ¿ok? Ella no tiene la culpa, que ustedes sean una bola de traicionadas infelices, ¿o qué? No la quemen viva, ¡no mames! Esta obra le enseñará a toda mujer el reglamento para andar con un casado. Sí, es una apología del amantazgo. Sí, soy una cabrona cínica. Sí, ¿y qué? Mi reglamento les ayudará a ser un amante consciente de su realidad por la cual podrán transitar de la manera menos peligrosa posible. Y sin joder vidas que miren ya de por si están bien jodidas. Entiendo que me odien, ¿saben? Soy experta en recibir el desprecio de las esposas de mis amantes. Bueno, a mí no me asustan las amenazas, maldiciones, insultos, vituperios y hasta brujerías. Como les dije hace un momento, yo estoy curtida. Toda mujer debe reconocer mi reglamento, ¡ay! Porque muchas veces una se involucra con un hombre comprometido sin imaginárselo. ¡Ay! Ya ven que eso de decir la verdad es algo que los hombres evitan a menudo. Jamás podemos exterminar la infidelidad. Es algo así como la droga. ¿Acaso ustedes creen que el ser humano dejará de drogarse? ¡Jamás! ¡Mas! Bueno, acá está.